Bueno, ¿cómo se lo están pasando? ¡Ay, qué flojito! ¿Cómo se lo están pasando? Muy bien, pues bueno, ahora tenemos con nosotros un grupo del norte de la isla, concretamente de Tacoronte. Ellos nacen en el año 2000, y bueno, su profesora de baile, su directora más bien de baile, Sara Miranda. Fuerte el aplauso para la agrupación. La Escuela Municipal de Folclore de Tacoronte. Para ellos, ese fuerte aplauso. ¡Aplausos! 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 ¡Escúchame! ¡Suscríbete al canal! 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 el concejal, Ebrahim Forte, que nos va a explicar qué se está celebrando esta noche acá y cómo ha visto el ambiente esta noche. Hola, buenas noches. Pues sí, primer año que nos encontramos en la plaza de Puerto de Santiago, la 11 edición del Baile de Magos. La verdad que muy contento con la participación de todos los ciudadanos, no tan solo de Santiago del Tede, sino con muchos municipios, no con lindantes, sino de toda la zona de la isla de Tenerife. Creo que hemos hecho un llamamiento bastante importante e interesante para que esta cultura, esta tradición en Santiago del Tede sea cada vez más. Sí es cierto que este año hemos apostado por la costa, por Puerto de Santiago, ya que hace 10 años se ha hecho en el mercadillo de agricultor. Y hemos notado una cierta influencia, menos cada año, de participación ciudadana. Este año lo hemos hecho, la verdad que un éxito total, porque la inmensidad de gente que hay en la plaza de Puerto de Santiago, la mayoría de todas nos la han felicitado por la organización, por la comida, por los grupos. Invitarles nuevamente para el próximo año que sigan disfrutando, divirtiéndose de esta tradición, de este baile de mago de Santiago del Tede, la cual la plaza está abarrotada, divirtiéndose. Y nada, quedan invitados para el próximo año. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Bueno, muchas gracias Ibrahim Forte por sus declaraciones. Y ahora nosotros, a seguir divirtiéndonos en la plaza de Puerto de Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!